¡Suscríbete al canal! 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 Voy a poner la cámara por aquí Bueno, para quitar la película tenemos que hacerlo así Voy a grabar aquí, esta parte de aquí, abrirla Y aquí ya tenemos nuestro carrete blanco y negro listo para revelar Así que nos vamos a casa a preparar los químicos y hacer el revelado blanco y negro de esta película Ya, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!